En esta oportunidad, mi hermano José Sebastián en la guitarra y yo, Héctor Andrés en el bajo, vamos a tocar una canción, un cover de una banda que se llama Chebel. La canción se titula Send the Pain Below. Y pues nada, espero les guste. Vamos a tocarla. Bueno. ¿Ok? Sí, fue. Vamos. ¿Los viste bastante todo, no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!